Bueno, pues para mí es un motivo tanto de un honor en primer lugar y una satisfacción enorme. Hace 25 años que tuve mi acto de graduación y volver al ambiente universitario y empaparme de él me rejuvenece. Estoy entusiasmado. Dos cosas. Una, que se muestre con pasión en su desempeño, cualquiera que sea la función o la misión que se le asigne. Y en segundo lugar, que no tenga miedo de equivocarse. Que sea de los que hagan las cosas y se pongan en primera posición. Y que no tenga miedo al error. Nos tenemos que acostumbrar a que en el mundo hacia el que tendemos, el error es bueno y lo que aprendamos de los errores nos va a servir de mucho. Mi impresión es que cada vez ese gap se va reduciendo y que depende mucho de la proactividad tanto de las instituciones académicas como de la propia empresa. No todo es, bueno, qué hace la universidad para tratar de cerrar el gap, sino también qué hacemos desde la empresa para decirle a las universidades cuál es nuestra expectativa. Yo diría que el problema está en que en los tiempos que vivimos ya no podemos hablar de una velocidad de cambio, sino una aceleración de cambio. Entonces esa es la verdadera dificultad. Pero estoy convencido, yo percibo desde mi visión de responsable de una actividad empresarial, que ese gap afortunadamente cada año se va reduciendo.